Bueno, acá la mala salida de Vélez, qué flojo que es Vélez atrás, miren lo que es, qué mal retrocede, mal mirando, haciendo sombra, otra vez le pasó como mismo con Racing y Menéndez, Jonathan Menéndez a un toque, lo supera acá a Asman y pone el 1 a 0, si defiende así Vélez le van a hacer un par de goles más en este partido, muy mal defiende, un toque solo y lo deja sin posibilidades a Asman, Talleres 1, Vélez 0 ahí en el Fortín. Acá una muy buena jugada de Talleres sobre el final del partido, se dan el descuento, Ramiz tira el taco, no le va muy fuerte pero la pone bien esquinada, nada puede hacer justamente el arquero Asman, el ex independiente, prácticamente ni se estira y anota un ílogo, le miren qué lindo taco y le pega.